Hola a todos y bienvenidos a Andrés de Cocochi, soy Carla Herrera para Iconos Magazine. Hoy tenemos un live muy muy interesante con una mujer extraordinaria que la verdad que ha roto todo tipo de récords en redes sociales en poco tiempo, algo impresionante y dedicándose a ayudar a niños, una psicóloga que se dedica a ayudar a niños, tanto niños, no sé, nos lo va a contar ella, pero no sé si se da clases a niños y luego tiene también asistencia para niños especiales. ¿Cómo estás Samara Salame? Bien, mucho gusto de estar aquí compartiéndole mis actividades a todos. Bueno, nosotros encantados de tenerte porque yo cuando vi ese artículo que escribió nuestra colaboradora Jihad Kanawati, dije, pero bueno, qué fantástica esta mujer que hace poco te has graduado, ¿hace cuánto tiempo que te has graduado y saliste de la uni? Sí, hace casi un año, en 2019. Imagínate, yo me quedé apantallada y todo lo que has conseguido en un año es impresionante. Primero, si quieres cuéntanos un poquito qué es lo que decidiste estudiar y cómo se ha ido desarrollando todo en tu vida hasta hoy, como quien dice. Bueno, yo estudié psicología, o sea, mi pasión por los niños siempre ha sido como, yo siempre me han gustado los niños, pero más que todo cuando estoy creciendo, mi pasión fue súper grande para los niños especiales, y cuando yo encontré el trabajo con niños especiales, pues me encantó, me fascinó, o sea, ayudar a esos niños, o sea, fue como un trabajo como súper guau, o sea, impactar esas vidas, o sea, a mí me fascinó, o sea, fue un trabajo que me cambió la vida y la carrera, básicamente. Porque ahora saco mi maestría, o sea, en especialización, en ese tipo de niños. ¿Pero eso lo hiciste como prácticas durante la carrera, o fue salida ya de la carrera? Pues fue, o sea, fue salida ya casi, porque ya graduándome fue que yo encontré el trabajo y me gustó, y entonces ahora saco la maestría para poder hacer, trabajar con niños especiales. O sea, que en realidad te dedicas más a niños especiales que a otro tipo de niños, o sea, que niños... Pues todo tipo de niños, o sea, intervención temprana, o sea... Estimulación temprana. Estimulación temprana también, o sea, todo tipo, o sea, todo es relacionado, pues la psicología tiene que ver mucho con el desarrollo de las personas, o sea, el humano, cómo se desarrolla, cómo se envuelve el ser humano, pues. Claro, no, la verdad que es algo fascinante y que nunca deja de sorprendernos. Y cuando se trata con niños especiales, bueno, mi experiencia, habiendo hablado con tantísimas mujeres fantásticas que trabajan con ellos, dicen que es que es algo tan gratificante, que bueno, es como casi adictivo, que les cambia la vida, que les da una razón de vivir. Sí, pero lo que es bastante impresionante en tu caso es que te graduas hace un año y nos vas a contar un poquito más de la carrera que estudiaste y de cómo se fue desarrollando todo, porque si no me confundo, estudiaste en la Florida. Sí. Y lo sorprendente es que en menos de 10 meses o de un año tú creaste una cuenta de Instagram que hoy por hoy está por las nubes, casi 18.000 seguidores, una locura. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esto en tan poco tiempo, porque, oye, hay gente que le cuesta arrancar en una carrera, o sea, y tú, ¿qué haces? Fácil. Pues todo empezó con la cuarentena, o sea, desde que empezó eso, yo estaba trabajando antes con niños en una compañía y pues dejé de trabajar y a mí me gustaba, o sea, yo estaba bien motivada por ir a trabajar y es dejar el trabajo a mí, o sea, me afectó, pues, o sea, entonces decidí como hacer actividades, ponerme a hacer como cosas que las mamás puedan hacer con ellos en la casa y fácil, o sea, con materiales, o sea, baratos, que ellos no tengan que gastar mucho por la situación que estamos pasando. Entonces, así empezó mi página, poniendo materiales, o sea, juegos que puedan estimular a los niños en casa y también a la misma vez como distraer a los niños, o sea, mantenerlos en la casa distraídos de una forma educativa. Bueno, y dando tips a las mamis, ¿es como de repente empiezas a ir escalando de una a otra o has hecho algún Zoom o alguna clase virtual o algo de esto? Pues de mamá y mamá. Como word of mouth. Sí. Entonces tienes clientes por todo Honduras, supongo, o incluso fuera de Honduras. Cuéntanos un poquito hasta dónde estás abarcando a nivel esto. Bueno, ahorita solo estoy en Tegucigalpa y más que todo, o sea, sí me llegan clientes, pero por las situaciones que estamos pasando, es más que todo por Zoom, pero sí, o sea, abarco clientes, o sea, puedo abarcar clientes como hasta por todo Honduras, o sea, por Zoom, ¿me entiendes? Pero hasta ahorita por Tegucigalpa. Impresionante, no me puedo creer que en Tegucigalpa hay tantísimo alcance. Eso es algo que nos tenía en íconos alucinados. Entonces cuéntanos un poco qué estudiaste. O sea, tú cuando decides estudiar tu carrera, te fijas, porque luego yo sé que todas estas cosas tienen ramas y uno luego se va especializando, pero ¿qué es lo que haces de base y dónde es que lo estudiaste? Bueno, yo lo estudié en la Universidad Central de la Florida, en Orlando, y pues psicología, o sea, yo al principio quería siempre estudiar como algo relacionado con educación especial, pero no específicamente como maestra, sin duda era como dar terapias individualizadas, pero no hallaba esa cosa que me, o sea, como el fit, o sea, algo que me gustaba exactamente, hasta que yo encontré mi trabajo ese. Entonces ahí fue donde yo, ahí en mi pasión, o sea, con esos niños, cuando empecé a trabajar ahí fue que yo dije, ah, bueno, esta es mi carrera, yo voy a escoger psicología, o sea, psicología es perfecto porque es el desarrollo del ser humano, y me enfoqué como en la parte cognitiva, o sea, el cerebro, o sea, los problemas psicológicos, el autismo, el ADHD, el Asper, Down Syndrome, o sea, todos esos se tratan mediante el, o sea, behavioral therapist, pues. Entonces, por eso fue que yo me inspiré a hacer esa carrera. No, la verdad que es una carrera que es impresionante, yo admiro a todas las que habéis estudiado eso, y me parece además algo tan acertado, porque para una mujer, como tú lo estás experimentando, lo puedes hacer desde tu computadora, desde tu casa, y es una gran ayuda, o sea, algo que en cuarentena no se ha muerto, más todo lo contrario, se te ha potenciado. Entonces, yo te quería preguntar también sobre parte de esas cosas que has mencionado ahora, del ADHD, de lo del autismo, y últimamente me estaban hablando bastante de las personas con compulsive disorder, ¿cómo se llama? Obsessive Compulsive Disorder, ¿no? Que, ¿cómo lo traduciríamos en español? Diría yo, como obsesión compulsiva, o sea, es algo como que repiten cosas o tienen como tips. Son tips más, explícanoslo tú. Comportamientos como obsesivos. Que con la pandemia es como que van a peor, casi, casi, ¿no? Ajá, sí. Son como comportamientos obsesivos con ciertas cosas, ya sea como con la comida, como con, hasta con, o sea, como niños con problemas, pues, o sea, como con ciertas cosas, se obsesionan, o sea, con objetos, o sea, pueden ser como cosas simples, pues, o sea, OCD es bien complejo, hasta con su propia imagen, o sea, son, OCD es, es tremendo, o sea, eso es, y bastante gente lo sufre, o sea, bastante, bastante gente lo sufre. Ah, sí, ¿eh? ¿Y qué se puede hacer en ese caso para ayudar a este tipo de niños? Bueno, o sea, yo uso, yo tengo, bueno, para los trastornos, o sea, para eso que me dice HD y autismo, yo he hecho como estas pelotitas, como son hechas de harina. Ok. Y dos, son materiales hechos en casa. Entonces, yo les puse harina adentro, son como stress balls. Ajá. Entonces, eso es como parte sensorial y al mismo tiempo como ayudar a los músculos, o sea, motor fino. O sea, que es una desconexión a veces como de mente con cuerpo. Física y física. Ajá. Trabajar, o sea, las dos formas, o sea, físicamente y mentalmente. Claro, para estimular a estos niños. Bueno, vamos a ver, ya tenemos a varias personas que se están conectando, entonces voy a dar las gracias a Pollo Norteño, que es nuestro patrocinador de esta tarde, y es el pollo más delicioso que hay, bueno, el pollo que compro yo, vamos, el que le doy a mis niños, y me encanta porque se encuentran en todos lados y siempre es una calidad superior. Así que agradeciéndoles mucho que nos permitan el poder tener el espacio para dar estos lives, que tanto ayudan a muchísimas personas y sobre todo el tema de hoy que ayuda tanto en cuarentena, ¿no? A un montón de niños y mamis que se han visto, pues, con un cierto encierro y normalmente el poder salir es lo que les daba un espacio para respirar. Recordaros siempre que podéis vernos a través de Iconos Magazine, porque estamos ya en directo a través de la web www.iconosmag.com y siempre nos podéis encontrar en redes sociales, arroba iconosim, tanto en Facebook y con Instagram como YouTube. También a través de mis redes sociales soy la mami blog, una de las cosas que hago, soy mami blogger dentro de la revista Iconos Mag y con mi blog que se llama Under the Cocoa Tree. Me encanta traer todo tipo de temas que puedan ayudar tanto a madres, como a nuestros hijos, a los niños que nos rodean y a veces hago temas un poquito más fuera del tema ese, pero bueno, invitándoos a todos a que le likeéis a la página, que me digáis de qué queréis hablar, porque así podemos ir buscando los temas que a vosotros os interesan. Así que nada, ya sabéis, y en Instagram soy carla.de.herrera y hoy tenemos con nosotros a la psicóloga, ¿verdad? Porque estamos en psicóloga Samara Salamé. Cuéntanos, bueno, no, perdón, ya empiezo a tener preguntas, entonces antes de que nos cuentes ya voy a ir haciéndote las preguntas que si no luego se me va el tiempo. Nos ponen, soy mi lady y tengo 36 años y mi hijo tiene 9 años. Hace 3 años me le diagnosticaron con exceso de energía, es demasiado hiperactivo, creo que pone, que me aconseja la doctora. ¿Qué aconsejas para niños hiperactivos? Y supongo que sobre todo en cuarentena. Pues más que todo mantenerlos distraídos y no distraídos en cualquier forma, sino que distraídos como educacionalmente, como ponerlos a hacer como trabajos educativos, o sea, como que los puedan estimular, o sea, como... Yo aquí tengo, o sea, varias cosas súper simples que les voy a enseñar. O sea, simplemente como en un azafate así se le pone Shady Finn, así, y los niños solo rayan, pueden hacer letras, letras, pueden hacer números, pueden hacer figuras y trabajan su motricidad fina, y a la misma vez trabajan su desarrollo cognitivo, pero mediante el proceso sensorial. O sea, trabajan sensorial y a la misma vez cognitivo, y los distraídos por un rato porque, o sea, a ellos les encanta, no es que todo lo sensorial. Yo he notado que a los niños con problemas les gusta el Shading Cream, y si se les agrega también el glue, también les encanta, y el colorante también les gusta bastante. Así que les pueden agregar eso y solo hacer como letritas así. Bueno, y además me encanta porque lo mantiene esto, la mamá que se frique con el desorden, está todo dentro de una bandeja. Ajá, mira. Y entonces puede hacer como shapes. Claro. O sea, que tú les vas pidiendo o les pones quizá impreso en una hoja para que ellos puedan ver. Ajá, o ser creativo, como decirle como que él pueda dibujar cualquier cosa, o que use su imaginación, o sea, que puede dibujar lo que él quiera, dejar los que él imaginen, o sea, dejar los que él haga lo que él quiera, pues, o sea, tanto que puede usar sus senses para explorar el mundo, o sea, pueden dibujar lo que ellos quieren, pues. Claro. Bueno, pues ya has oído ejemplos, y supongo que en su página de Instagram podéis encontrar muchísimas más. ¿Cómo decidiste, por ejemplo, vamos a hablar de tu página de Instagram, que yo ya me he metido y he visto un montón de fotos que pueden ayudar a todo el mundo, o sea, que animo a todo el mundo a que se meta a verlo, pero yo lo estaba viendo aquí y vamos a ver si puedo compartirlo. Hay un montón de tips, de imágenes. Ah, sí, sí. Sí. Entonces, más cosas de las que ella nos está diciendo, ajá, ahí tenéis, que os puede dar ideas, porque claro, me encanta cuando dices algo creativo, pero no todos somos creativos, es un drama. Entonces, estas páginas nos ayudan muchísimo. ¿Cómo decidiste llamarlo Spectrum of Light Therapy? Bueno, Spectrum es como todos los desórdenes, Asperger, ADHD, ADD, depression, anxiety, OCD, están todos circulados ahí y se llama Spectrum Disorder. Entonces, yo le puse Spectrum of Light porque hay una luz, o sea, siempre hay como una solución, o sea, o sea, como darles esperanza a todas esas mamás que, o sea, sus hijos pueden salir adelante. Me encanta el nombre, me ha encantado totalmente. Bueno, pues ya sabéis, chicas, estas cosas siempre tienen luz y dan luz, tanto a las personas que están trabajando con los niños como a las familias, es impresionante lo que se llega a lograr y cómo en Honduras se va avanzando cada vez más a la ayuda a todos estos niños, sea cual sea la discapacidad, porque muchas veces hay unos matices, ¿verdad?, en cada uno que entran dentro de como el globo grande, o pueda ser autismo, pero luego hay muchas variedades, ¿no? Que eso es lo que hemos ido entendiendo y aprendiendo. Bueno, nos dice Isabel Aramidas, perdón. Hola, Isabel, gracias por estar viéndonos. Nos dice, hola, les escribo desde La Unión, El Salvador. Tengo una hermana con un hijo autista. ¿Cuál es el procedimiento para ayudarle? Bueno, primero, o sea, ya está diagnosticado, o sea, después tendría que ir como a una terapista que tendría que evaluarlo, ver cuál es la función de su comportamiento, dependiendo de su función se le hace como un plan de intervención, y ahí se le trata dependiendo de cuál es su función de comportamiento, o sea, por qué se comporta así, porque cada comportamiento tiene su por qué, o sea, por qué actúa así, no va a actuar por cualquier razón, o sea, hay una por qué, por qué actúa así el niño. Entonces, tienen que evaluarlo bien y después se le hace una intervención al niño. O sea, ¿importa la edad? O sea, es importante, o sea, tú cuando empiezas a trabajar con los niños, ¿a partir de qué edad los puedes aceptar? Entiendo que cuando ya se sienten, ¿no? El toddler que ya es capaz de sentarse o incluso antes. Sí, yo agarro como de tres años en adelante, tres para arriba, porque usualmente el autismo se diagnostica como a los tres años para adelante. Entonces... ¿Y las llevamos a la psicología también? Cuando vienen ya mis terapias, cuando ya están diagnosticados, porque yo no diagnostico, o sea, es un psiquiatra el que diagnostica. Yo solo hago planes de intervención y los hago, o sea, hago terapias con ellos, pero no diagnostico los problemas. Ah, o sea, que ya lo habéis oído, chicas, es importante primero ir a un psiquiatra y tener a los niños evaluados. Más o menos, sin querer, te estaba interrumpiendo, las patologías, todas ellas, por decir una edad o un paréntesis de edades en las que se identifican, ¿de qué edad a qué edad es? O sea, has dicho que a los tres años ya se puede haber identificado un autismo. Se puede, más o menos, o sea, se ven los síntomas, pero aún así tiene que, ya como tres, cuatro, cinco años, donde más se nota que ahora la persona tiene las características de un problema, o sea, un problema. Sí, bueno, una patología, una discapacidad. Bien, nos dice Kertin Solozano. Kertin, bonita presentadora y muy buena la experta. Me gusta cómo hablan. Saludos. Gracias, Kertin. Un piropo siempre le viene bien a todo el mundo. Gracias por estar viéndonos. Nos dice Catherine Pineda. Saludos y nos da la fuerza. Catherine es una mujer que se ha autosuperado. Maravillosa. Lorena Vendec, belleza, corazones. Waleska Lisette Fajardo nos dice, le dirige a una amiga a que nos pueda ver. Bien, Samara dice, Evelyn Lee. Gaby Ortega nos da muchos aplausos. Evelyn Lee dice, excelente, Samara. Helen Ventura nos dice, me encanta el tema, podemos ponerlo en la práctica con nuestros pequeños en casa. Claro, es que es eso. Eso es lo que trata todo este tipo de cosa. A ti normalmente cuando te llegan las personas, ¿te llegan a través de tu Instagram o cómo? Sí, a través de mi Instagram me contactan y después ahí nos ponemos de acuerdo. Bueno, nos dice, Carla, pregúntele a la doctora qué se puede hacer con los niños que solo durmiendo pasan. Me llamo Trini Salcedo y soy de la Seiva. Trini, te mando un saludo. Hija, ¿cómo es la vida, verdad? Porque hay otras madres que dicen, a ver cuándo se me duerme el niño. O sea, a ver cuándo se duerme para que yo me pueda relajar. No sé si es una suerte lo que tiene Trini, pero cuéntame eso. Eso debe ser extraño, porque que una madre se queje de que el niño duerme mucho. Ha de ser que el niño no es muy activo. O sea, hay actividades que son como physical activity, como actividades físicas que pueden poner a ser a los niños. Actividades como la rayuela. O sea, eso involucra los números y también involucra como actividad física que podría usar ella, o sea, con el niño y que también, o sea, le ayudaría. Yo le sugería como, o sea, mantenerlo más activo al niño, porque a veces que él se siente como aburrido, solo quiere estar como dormido, o sea, o no tiene mucho que hacer. O sea, actividades más como distraídos, o sea, actividades sensoriales, incorporar más como juegos educativos. Todo eso que lo estimula a él, o sea, que él se sienta como que puede jugar, o sea, que él pueda como divertirse, pero de una forma que también esté como ayudándole a su mente, o sea, desarrollar ese cerebro, porque es importante los primeros años para su desarrollo. No hay que dejar pasar esos años, o sea, esos años son bien importantes al desarrollo y estimularlos, o sea, es súper básico eso. O sea, que más bien es el trabajo que tiene que poner Trini por su parte de coger tu página, por ejemplo, intentar sacar hojas y cosas para que el niño haga, o sea, darle ideas. Y son cosas como materiales reciclados, o sea, son cosas como, son cosas baratas, que no son cosas compradas, que son como caras, o sea, son cosas baratas, que se pueden hacer con cosas que tenemos en casa, pues. Y ese es el propósito de mi página, que todo puede hacer como cosas hechas en casa por la cuarentena en que estamos pasando, pues. Una pregunta, porque a veces uno piensa que le dices a tu hijo, a mí como cuando tienen juguetes, si tienen juguetes en su cuarto, le dices, pero vete a jugar con tus juguetes, es que yo no quiero, estoy aburrido. O piensas que se vaya al jardín, antiguamente cuando no existía ni la tele, ni el live, ni nada, de nada, de nada, los niños correteaban y, oh, una mariposa. Y hoy en día es como que se ha perdido todo eso. Como madre, ¿es quizá demasiado el esperar que salgan y se distraigan y se entretengan solos? No, eso es la generación de ahora, que se la pasa más en el celular. Y eso por parte, o sea, es malo porque ellos yendo afuera, ellos exploran el mundo, yo soy alrededor, y eso no lo están haciendo por estar en sus iPads y sus electrónicos. Y es bueno también hacer eso con nuestros pequeños, porque así ellos también descubren, o sea, los sonidos, o sea, nuevas personas, o sea, alrededor, todo lo que hay, o sea, todo lo que les ofrece el mundo. Y entonces, más que estar en el iPad, o sea, no les ofrece mucho beneficio, solo estar ahí jugando, o sea, no hay nada educacional en eso. A veces los niños lo que necesitan, supongo, es compañía también, ¿no? Porque yo me doy cuenta que un simple paseo con mis hijos se lo pasan mucho mejor si me van diciendo en plan, ¿qué hemos visto? O hacemos una competición y cada animal vale X puntos. Entonces, si ves algo pequeño son dos puntos, si ves algo grande son más puntos. Y son tonterías, pero que simplemente eso ya les motiva. O sea, que muchas veces es la simple compañía, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de eso? Hay muchas madres que te llaman porque a lo mejor tienen hijos únicos que lo que pasan es como un poco más aburridos o es más difícil entretener a un hijo único. Cuando tienes dos niños más o menos de la misma edad, les lanzas y les dices, oye, ir a distraeros, ¿no? Pues, sí es normal que, o sea, porque son hijos únicos, o sea, sí se entiende el aburrimiento que están pasando, pues, porque son hijos únicos, pero la mamá está ahí, o sea, para que pueda jugar con él, o sea, es importante interactuar con el niño como mamá, o sea, ponerse a jugar con ellos, salir afuera con ellos, o sea, darle como esa compañía. Entonces. Bueno, a ver, Trini, esperamos que te hayamos ayudado, esperamos que te metas en la página y que cojas ideas, porque no es normal que tu niño esté todo el día durmiendo, vamos. Es suerte, pero no es normal. Cristina Paredes nos dice, hola, las veo desde Tegus. Mis nietos solo en el celular y la tablet. ¿Ves? Me tienen cansada. Yo les estoy criando por esta cuarentena porque mi hija se fue de viaje antes del relajo y no ha podido regresar. Bueno, me muero. Por la carencia de vuelos. Necesito consejos. Bueno, ayúdame a Cristina Paredes porque tiene que estar desesperada la pobre. Cristina, a ver qué nos dice la doctora. Las actividades que están en mi página, es bastante actividades que hay para que puedan hacerlas con sus hijos. O sea, ya sean los números, alfabetos, yo no sé qué edades son las que tienen sus hijos, pero también hay edades específicas para cada juego, dependiendo de sus habilidades, porque no solo pueden montarles como uno de números a un niño de dos años que no ha aprendido ni siquiera los colores o simplemente contar. O sea, tenemos que saber cuáles son sus habilidades. Y como padres, o sea, cada quien sabe cuáles son sus habilidades y qué es lo que sabe nuestro hijo. Entonces, en mis actividades, ahí sale todo a las edades, qué es lo que trabaja el niño. Y entonces yo le sugiero que ahí ella se meta y todas las actividades que pueden hacer. O sea, hasta se distraen haciéndolas porque son hechas de cartón. O sea, requieren pintar. Son recicladas todas esas y fácil de hacer, económicas. No, y ya he tenido la gente oportunidad de ir al súper y de poder comprar esas cositas básicas, porque yo me acuerdo que cuando empezó en marzo la cuarentena era un poco lo que tuvieras en casa. Y entonces, o eras la típica mamá, tipo yo, que soy un poquito obsesiva con el tema de los útiles y me encanta ir y llenarme de pegatinas, de útiles, de tijeras, de cosas, porque es que al final, ¿sabes? Les dices, ahí tenéis para hacer manualidades. Entonces, tienen la opción. Pero hay otras madres que estaban desesperadas porque decían, pues, es que yo no tengo ni pintura en casa, no tengo nada. O sea, y luego en cuanto pudieron, compraron, ¿no? Pero es que hasta las pinturas se pueden hacer en casa. O sea, la gente no sabe, pero las pinturas también se pueden hacer en casa. Es más, o sea, si uno tiene hijos como pequeños, a mí vamos a trabajar como con cosas que son sabor seguro o si no comestibles, porque los niños todos se lo meten a la boca. Y es peligroso que los niños sintieran tóxico. Entonces, a mí me gusta hacer todo como sabor seguro. Y yo hace pocos días hice una pintura hecha de frutas, de vegetales. Cuéntanos cómo haces eso, por favor. Porque a mí también una vez nos dijeron que podíamos hacer plastelina con harina o no sé qué historias. Yo hice slime también acá, o sea, de glue. No lleva nada químico y es un slime perfectamente. O sea, glue, glue y sal y agua, nada más. ¿Qué dices? Por Dios. O sea, es impresionante. Y trabajamos en los músculos, o sea, en los músculos deditos, estirándolos. Ajá. Trabaja en la motricidad fina, es súper bueno. O sea, no lleva nada. Hay químicos, claro, no se va a ingerir porque, o sea, es glue. Pero por lo menos no es tóxico. No lleva el químico tóxico que lleva la slime normal. Bueno, y que tanto daño hace a muchos niños asmáticos que cualquier tóxico mínimo que sea les produce como una especie de, como, ¿sabes? Que les cae el esófago. Bueno, cuéntame más sobre eso que estabas diciendo, o sea, ¿qué has dicho de...? De la pintura. ¿Ah? Sí, eso se puede hacer con frutas o si no con whipped cream. Se le echa, está en mi página también, pero se le echa como en los cupcakes para los colores, se le echa diferentes, o sea, whipped cream primero y después colores, o sea, usando colorantes de comida, se le echa y se les mezcla y así forman los colores de la pintura y hace la pintura excelente, o sea, cuando se seca queda como pintura normal y es comestible, hasta la gente lo ha usado, o sea, para el baño y a los niños les encanta porque es whipped cream, pero o sea, funciona perfectamente como pintura. No, no, se les parece súper entretenido. Estabas hablando, has usado una palabra, sabores o no sé qué has dicho. Sabor seguro. ¿Esto, qué es eso? Sabor seguro es que se lo pueden meter a la boca, pero no lo pueden ingerir, o sea, que sí, o sea, se lo pueden, o sea, lo pueden saborear, pero no es que se lo pueden ingerir, o sea, no es ingerible, no es tóxico, o sea, no, no, si se lo comen no es tóxico, pero tampoco se lo van a ingerir porque sabe mal, o sea, es como el slime. Sí. O sea, no te vas a ingerir el glue, o sea, el glue, o sea, no, o sea, el glue es tóxico, más que el comestible, el comestible sí te lo puedes comer porque no es tóxico eso. Claro, lo que usan para pasteles y cosas de estas, ¿no? Ajá, el whipped cream es un, es una pintura hecha solo de, o sea, cosas comestibles como el colorante, whipped cream es comida, o sea, se lo pueden ingerir básicamente, o sea, y no les pasa absolutamente nada, pero esto solamente, o sea, es sabor seguro, o sea, que si el niño, o sea, llega a saboreárselo, o sea, no le pasa nada, no es tóxico, nada más que no se lo pueden ingerir. Claro, la verdad que eso hace toda la diferencia. A ver, tengo aquí muchos piropos para ti. ¿Cómo ayuda Samara? Todos sus consejos, excelente página en Instagram, nos dice Delin Lee, Selim Kanawati nos dice muchos aplausos para Alix Samara. Doctora, ¿qué tan importante es el rol de la madre en estos tiempos de COVID? Me llamo Stephanie Torres. Bueno, la madre tiene bastante que ver ahorita, o sea, estar, porque somos los que más tenemos tiempo con nuestros hijos ahorita, ya que no estamos llevando a nuestros hijos al centro de estimulación, o nuestros hijos están yendo como a las escuelas, es muy importante que les estén botando esa educación que ellos ocupan, y sentarnos con ellos, como hacer estas actividades, o simplemente platicar con ellos, o sea, darles esa compañía, jugar con ellos. Es muy importante, o sea, el rol, o sea, tiene que ser básico, tiene que ser, o sea, constante, o sea, darles ese apoyo que ellos necesitan desde chiquitos. Sí, la verdad que los niños, el rol de la madre siempre es importante, o sea, me gusta la pregunta que está haciendo Stephanie, pero siempre tenemos que estar presentes de alguna manera u otra, porque es un problema cuando somos madres que nos desconectamos o que trabajamos, bueno, hay madres que estábamos hablando el otro día con una doctora que está ahí en las líneas del fuego, en un hospital, y claro, el tiempo que pasa con sus hijos es limitado, pero ella quiere, hace que sea tiempo de calidad. En el caso de las personas o mamás, la general de lo que estamos en cuarentena en nuestras casas, podemos estar con nuestro hijo mucho, mucho tiempo del día. Entonces, ¿crees que es importante que nos hagamos una rutina ahora en vacaciones? Porque no son vacaciones como antiguamente que el niño podía corretear, o sea, ahora mismo el niño está confinado. Entonces, deberíamos de hacernos una rutina casi escolar, que digamos, trabajamos manualidades por la mañana a tal hora, o cómo crees que una mamá se puede, yo creo que lo que nos falta es un poco la guía de cómo repartirnos el tiempo, ¿no? Porque si no, pecamos de que el niño al final haga lo que le dé la gana y cuando te has dices, miras, estaba con el iPad. Típico. Las rutinas siempre ayudan como mantener eso, como saber qué tiempo vamos a hacer qué, o sea, siempre nos ayuda como a saber qué es lo que vamos a hacer y estructurar bien nuestro tiempo, o sea, no dejar que nuestros niños usen mucho el iPad o dejar tiempo para que ellos hagan estas actividades. Entonces, siempre es bueno como tener una rutina y que ellos estén acostumbrados como a esa rutina. Y dejar como que ellos también, o sea, hagan sus cosas, pero durante esa rutina, o sea, que ellos se acostumbren a eso. Claro. Entonces, se acostumbran a tener las actividades que les ponemos nosotras, ya es más fácil que el niño vaya entendiendo desayuno, trabajo, merienda, tiempo. Les facilita, a medudo que ellos vayan creciendo, o sea, cuando ellos sean grandes, las rutinas, o sea, son muy buenas porque cuando ellos crecen, o sea, ya tienen unas rutinas establecidas, o sea, ya sea en el trabajo, o en la escuela, o sea, cuando vayan a la U, o sea, les ayuda bastante eso. Entonces, tener una rutina es súper básico. La verdad que sí. Es verdad que eso es lo que más nos puede ayudar. A ver, nos están preguntando por aquí Sonia Herrera. Nos ha preguntado la Carla. ¿Y qué se puede hacer a un niño de 3 años que no quiere hablar? ¿Rápido pierde? Rápido pierde estar concentrado con una actividad. Claro, claro, es que cuando ya tienes niños que ya presentan alguna dificultad más, es complicado para una mamá. No todas tienen los estudios que puedes tener tú y, claro, o sea, uno se ahoga en un vaso de agua. Eso se debería dar como terapias de lenguaje, o sea, hay juguetes que son como que ayudan a desarrollar el habla, como, digamos, juguetes como Play-Doh. Esa Play-Doh, por sí, la hice, yo la hice y el sabor seguro también, o sea, está puesta en mi gozo. Desarrolla mucho el lenguaje porque en sí lo sensorial es bien descriptivo. Ellos pueden decir como que yo siento que esto es suave, siento que esto es duro, siento que esto es grueso. ¿Me crees que les anima más a hablar el hecho de estar? Les anima más a hablar. Entonces, cuando ellos sean grandes, ellos pueden decir como que ese carro rojo, entonces usan lenguaje como descriptivo que les ayuda cuando ellos crezcan. Entonces, ellos pueden usar Play-Doh y hasta para hacer como muñequitos y escribir qué es lo que hicieron, o sea, qué muñequito hiciste, o sea, tiene ojos, qué es lo que tiene, les ayuda, o sea, les ayuda. Y la Play-Doh es una de las cosas que a los niños les encanta. O sea, Play-Doh, si usted le da a un niño Play-Doh, o sea, a él le encanta, entonces eso le va a motivar mucho a ellos que estudien y que aprendan, o sea, mediante eso, que aprendan y capten esas cosas. ¿Qué razones puede haber por las que un niño no quiera hablar? O sea, porque una cosa sería si me dices que no puede hablar, pero si de repente habla te das cuenta que habla perfectamente, pero no le da la gana. Entonces, ¿qué es lo que puede haber impidiendo que un niño simplemente suelte la lengua? ¿Intimida? ¿O quizás...? O sea, es algo más psicológico que de tema logopédico, o sea, o logopeda, ¿no? ¿De... ¿De lenguaje, o sea, que no pueda comunicarse, o sea, no puede expresarse bien? ¿No pueda decir lo que... o sea, expresarse bien? Elige no expresarse. O sea, como siente una dificultad, prefiere no decir nada a decir algo mal dicho o común. Puede ser que no se puede expresar bien, o sea, sabe, siente algo, pero no lo sabe expresar, entonces no lo puede comunicar, ¿me entiende? Como... se siente como frustrado, pero no puede decir que se siente frustrado. Entonces, no lo va a decir. Porque nos dice, y el mismo niño nos dice, rápido pierde el estar concentrado con una actividad. Eso es déficit de tensión. Ajá. ¿Hay muchas veces que estas cosas van de la mano? Eso es distraerse como fácilmente de las actividades. ¿Tú crees que eso va de la mano muchas veces? ¿Que una cosa va de la mano de la otra o no tiene por qué? A veces sí. Sí. A veces sí. La verdad que es complicado porque como madres nos perdemos. Nosotros observamos, que es lo que notamos en nuestros hijos, pero luego, claro, hasta que un profesional pone todas las piezas, ya con nombre y apellido, es difícil el que nosotras podamos ver qué hacer, ¿no? Que ahí es cuando entras tú, porque ya una vez diagnosticado el niño es donde tú sabes que X terapias ayudan más a determinadas patologías o a otras. Y cuál es la causa del comportamiento, porque, o sea, cada comportamiento tiene como una función que por qué se comporta así, de qué manera, como usted me estaba diciendo, aquí habría que evaluar ese niño, o sea, por qué la razón, o sea, por qué no quiere hablar, será por rebeldía, o sea, porque hay niños que lo hacen por rebeldía, o quizás por atención también, o sea, lo hacen por atención porque quieren llamar la atención a los demás. Claro. Entonces, hay que evaluar eso y hay que ver cuál es la función de ese comportamiento. Claro, no, completamente de acuerdo. Lo mejor es identificarlo, Sonia. Entonces, si alguien ya te puede identificar cuál es, sería bueno ya avanzar y ver qué se puede hacer. Nos dice Lorena Bendec que muy buenos consejos, Dios la bendiga. Gigi Kanawati nos dice buenos consejos. Dalila Vázquez de Bodem nos dice, hay juegos con actividades orofaciales como hacer burbujas de jabón soplando en una pajilla. Sí, y eso ayuda bastante al lenguaje también, porque mueve su mandíbula y eso desarrolla los músculos del habla. Eso es muy bueno para el desarrollo del habla. ¿Y qué más cosas podríamos hacer para estimular el desarrollo del habla? El soplo, ayuda, como le di, o sea, actividades como la Play-Doh, o sea, preguntarles como que qué sentido, o sea, ellos van a decir como que suave, duro, o si no, juguetes que hacen sonidos, o sea, que ellos digan como que, quedan como guau, o sea, y les animan como a hablar a ellos, o sea, cosas como que les interesa, porque si usamos cosas que a ellos no les gusta o no estamos animados a poner atención, no van a querer, o sea, no les va a llamar la atención eso. Claro, yo, como los libros que había antiguamente, esos que ibas pasando la página y había algo pegajoso, algo peludo, algo, sabes, como la piel del rinoceronte era como rugosa, y esas cosas la verdad que se han ido perdiendo, ¿no? Porque ahora ya no encuentras tantas cosas así. A ver, nos dice Israel Salinas, ¿qué pasa si a los niños no les gustan o les aburren esas actividades? Soy papá y realmente mis hijos no son de esos juegos y quiero que aprendan a tener destrezas, tienen 4 y 6 años. Pues, tendría que ver qué tipo de actividades son las que hace, porque podrían hacer actividades en las cosas que a ellos les gustan, como digamos si a ellos les gusta carro, podría incorporar matemáticas en algo de carro, o sea, ser creativa, o sea, una forma creativa en la forma que a ellos les gusta, o si les gusta animalitos, una actividad de animalitos que tenga que ver con animalitos, o si no, de muñecas, tiene que incorporar cosas que a ellos les gustan en el aprendizaje, porque si no, ellos se van a aburrir y no van a querer aprender. Entonces, tiene que ver qué son las cosas que a ellos les gustan incorporarlas al aprendizaje. O sea, que cuando te dice, esas actividades les aburren, tú dices, a ver qué actividades les aburren. Y porque, digamos, se ponen como una actividad en una, o sea, simple, 1, 2, 3, cualquiera se aburre, pues, o sea, una actividad matemática tiene que ser creativa, o sea, que sea como... Claro, no nos engañemos, esto es como yo, por mucho que imprima papeles y le ponga a colorear a la niña, eso tiene, pues, eso. Hay que hacer algo más, como lo de usar, lo de la de aceitar, o pringarnos, pringarnos, Israel, que ese es el problema, que muchas veces nosotros nos pensamos, uy, pues, yo le estoy dando opciones, pero nada que ver las opciones. Entonces, lo que dices tú es que hay que ir un paso más allá y que si a este niño le sacas eso del glue y lo otro del tal, es imposible que se aburra a nivel tipo de experimento, ¿no? Sí, usar la creatividad para poder implementar eso en el aprendizaje de él. O sea, si a él le gustan como los carros, hay bastantes actividades que involucran, o sea, carros, o sea, y ser creativo, o sea, formas, bastantes formas de ser creativo, o sea, que pueden ayudarle a él a que no se aburra. O sea, mira, Israel, si quieres truquitos, ahí luego puedes escribirle a través de su WhatsApp, bueno, de su WhatsApp, perdón, de su Instagram y ella puede dirigirte, según lo que les guste a tus niños, un poquito, actividades más directamente. Pero vamos, que muchas veces nosotros nos pensamos, uy, sí, le estoy dando las tijeras, esto es como lo de la clase, qué divertido, y la niña está como, ¿quieres que corte la línea y pinte al mono? No puedo más, ¿sabes? Y claro, que eso es un poco el tema, ¿no? Y eso era tijera, o sea, hay una actividad como cortarle la barba a Santa Claus, o sea, ha hecho como una forma creativa, simplemente cosas así lo hacen como más, más atractivo a los niños, o sea, como cortarle la barba, o sea, mejor que cortarle a un pedazo de papel, ¿me entiende? Como cualquier niño preferiría hacer eso que estar cortando papel. Entonces, cosas así son como creatividad, o sea, usar esas habilidades que uno tiene para poder incorporar el aprendizaje y la forma que ellos aprenden. ¿Crees que hay casos donde dices, uy, este caso está perdido, o que un niño haya visto tanta tecnología que ya no haya manera de volver a llevarle al mundo de las cosas como las cosas divertidas antiguas, ¿no? Bueno, como lo que está fuera de una pantalla, por así decirlo. ¿O siempre hay esperanza? Pues hay bastantes cosas, o sea, hay bastantes experimentos que la tecnología no te los puede dar, o sea, experimentos que a los niños les fascina, que por más que uno quiera, o sea, la tecnología no te los puede dar. O sea, hay experimentos que los niños aprenden y también les gustan. Entonces, yo creo que sí, o sea, si hay una forma en que ellos se puedan como interactuar, o sea, de esa forma, no solo en el iPad. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Pero hay que ser creativo, o sea, siempre ser creativo, o sea, como hay formas bonitas, o sea, formas que ellos les atraen, o sea, usar como cosas que ellos les gustan para que se sientan como que quieren aprender. Porque no podemos ser aburridos y solo poner como actividades que les va a aburrir y que no quieran hacer nada. Claro. Ese es el tema, que hay que ser más creativos de lo normal. Nos dice, hola, Carla, soy su fiel seguidora. Gracias. Me llamo Tritia. Tritia, muchísimas gracias por seguirme en mercado. Y tengo una hija de 10 años que solo cantando pasa, bueno, bueno, viera, dice viera. Hay momentos que desespera, ¿qué puedo hacer? Yo la entiendo, ¿eh? Porque puede tener mucha gracia, pero luego te puede dar un dolor de cabeza que estás como ahí, por favor, te pues calla ya. ¿Qué puede hacer? Qué horror, porque tampoco quieres cortarle los hilos de cantante profesional que pueda tener, de la voz. Yo qué sé, hoy en día uno nunca sabe. ¿Qué crees que significa eso? Pues ella, mediante su, ella canta, o sea, qué vamos a hacer, o sea, es parte de su forma de ser, pues, o sea, es como, se está expresando, me imagino, de una forma de, está tratando de decir algo, porque cantando uno expresa sus emociones también, o sea, es una forma de expresar lo que sentimos adentro. Pero también hay que dejarla ser, porque si a ella le apasiona como la música y cantar, o sea, y eso le da como calma a ella, o sea. Entonces, no podemos cuartarla. Entonces, como no podemos cuartarla, ¿qué hacemos? ¿La mandamos a cantar al jardín? Es su forma de ser, o sea. Entonces, tú dices, no recomiendo para nada que la cuartéis. Entonces, no se la puede limitar con lo que hay que buscar alternativas. O le pones a cantar por la ventana, o le pones a cantar en el jardín, ¿no? Para descansar un poco, o buscas que lo puedas hacer en un espacio donde no estés siempre tú escuchándolo a viva voz, ¿no? Sí. Qué impresionante, ¿no, verdad? Tener una habilidad de cantar. Yo canto como un perro, como un gato, vamos, pisado, horroroso, en la ducha. Pero hay gente que se desestresa de esa manera y es impresionante, pero funciona. O sea, hay gente que lo usa como de una manera para calmarse. Bueno, yo cuando estoy muy, no enfadada, pero cuando hay algo que me está molestando, es verdad que tiendo a, por ejemplo, tiendo a tararear. Y todos tenemos nuestros tics, pero, o sea. Y cuando me escucha tarareando, dice, a ver, ¿qué pasa? Que es decir, porque se nota perfectamente. Así que si me habéis tarareando, ya sabéis que no hay algo ahí que no está funcionando. Entonces, ¿tú crees que todos tenemos nuestras como métodos de escape? Sí. De una forma u otra, o sea, ya sea cantando, ya sea como escuchando música, cocinando tal vez. O sea, hay gente que cocina, haciendo ejercicios. Son formas, o sea, que como personas lo hacemos automáticamente para relajarnos. O sea, nuestro cuerpo lo hace. Sí, la verdad que sí. Es impresionante cómo cada uno sacamos, ¿verdad? Las cosas para ayudarnos a nosotros mismos. Bueno, y entonces ahora en la vida de Samara Salameh, cuéntame cuál es tu siguiente paso. Me has dicho que estás estudiando un máster. ¿Y cuándo empezaste con este máster? ¿Directamente cuando saliste de la carrera? ¿O a raíz de ver lo que disfrutabas el tema de tus prácticas finales donde estuviste trabajando con niños especiales? Bueno, cuando me gradué porque, o sea, me gustó bastante esa rama que yo quise como avanzar. O sea, yo empecé como una técnica de comportamiento. Y quise avanzar eso, o sea, me gustó como hacer una analista de comportamiento. Y a menudo que, o sea, tomé clases y todo eso, pude como, o sea, ver como la diferencia, o sea, como de ser comportamiento, técnica de comportamiento a ser como analista. ¿Cómo cambió eso? O sea, ayudar a esos niños, o sea, me fascinó. Entonces, me encantó. Decidiste hacer el máster. Y cuéntame, en el máster que ya has empezado, ¿cuál es la especialidad exacta y con qué vas a terminar? Eso se llama Applied Behavior Analysis. Se llama análisis de conducta aplicado. Es específicamente para niños con problemas. Y se trata de hacer plan de intervenciones a niños. Entonces, se le hace un plan de intervención a cada individuo. Ahorita yo estoy supervisada por lo que se le llama BCBA, alguien que va arriba mío, porque yo todavía no tengo mi maestría, la estoy sacando. Pero cuando yo tenga mi maestría, yo puedo hacer planes de intervenciones y yo sola y ejecutarlo yo solita. Pero ahorita estoy supervisada por alguien mayor que yo. Claro, la verdad que eso va a venir a ayudar a muchísimas personas si lo estás haciendo a distancia. Porque ahora estás en Tegucigalpa, ¿no te vuelves a Estados Unidos para eso? No, lo estoy haciendo en España por online. Ah, ¿a través de una universidad española? Sí. Ah, qué interesante. ¿Y qué tal la experiencia? Pues me gusta. Es diferente porque como estudié en los estados, o sea, mi machinerato y... Dicen que es la perfecta mezcla, que si tú puedes estudiar, imagínate la carrera en Europa y luego tu máster en Estados Unidos o viceversa, que es tu caso, coges como algo mucho más global. O sea, que en realidad, enhorabuena, ¿no? Tienes un poquito de los dos lados. Sí, entonces... Entonces, bien, entonces vas para adelante con todos tus proyectos. Ay, espera, ¿qué me está diciendo aquí? Excelente idea de buscar el lado de gusto del niño. Me recuerda a mis hijos que no les gusta jugar con plastilina, pero les gusta ayudarme a amasar harina. Y eso también, eso de amasar la harina, también trabajan en las muñecas, que es, les ayuda a desarrollar los músculos de motricidad fina, para cuando ellos llegan a escribir, ellos escriben con la mano bien, entonces eso es un buen trabajo para la motricidad fina, para desarrollar la motricidad fina. Bueno, yo animando a todo el mundo a que vea, obviamente, tu Instagram, que se metan a verlo. Habíamos dicho que se llamaba Spectrum of Light y animo a todo el mundo a que se meta en Iconos Mag y que busque el artículo que escribió sobre ti nuestra colaboradora, Jihad Kanawati, que conoce a Samara Salamé, psicóloga especialista en niños especiales. O sea, que rápidamente te has identificado como psicóloga más para niños especiales y yo en el artículo y en las fotos que he visto, he visto que tratas a todo tipo de niños y no tan niños, ya a personas más adultas. Sales en una foto ya con, no sé, no lo consideraría un niño, yo no sé si tendrán más de 15 añitos. ¿Estás viendo todo tipo de personas? Pues eso, Aya, ahorita solo me enfoco como en la parte de niños, ya de 3 años, o sea, 3 años a 6, lo más, 8. Solo me trato de enfocar como en la early intervention, como en la intervención temprana, prepararlos para poder ir a la escuela y que estén listos para poder ir a la escuela. O sea, que formas parte de todo lo que es la inclusión, que tan importante es y que realmente el Ministerio de Educación en Honduras está apoyando bastante. Bueno, pues yo creo que te he hecho todas las preguntas que quería hacerte, no sé si tienes algún mensaje que quieras mandar a las personas que nos puedan estar viendo hoy. Cuéntanos. Pues solo les quiero decir que los que tengan niños con problemas, que no están solos, o sea, que aquí hay gente que les ayuda y si ocupan algo, o sea, una actividad específica para sus niños, que me manden un mensaje directo para mi Instagram y yo con gusto les estoy para ayudar aquí y solo síganme en mi página. Hay muchas actividades, o sea, seguiré poniendo y cada una de mis actividades no solo sirve para distraerlos, sino que tienen un propósito educacional detrás de ellos. Así que no se sientan solos, o sea, sus hijos pueden salir adelante y, o sea, tienen toda la ayuda, todo ese soporte, o sea, que pueden tener, o sea, por mí, o sea, si me mandan mensajes, o sea, siéntanse seguros, o sea, porque hay gente caminando a su lado también, o sea, no están solos. Completamente de acuerdo. Y ¿tú crees que además cuanta más estimulación y más apoyo más puede mejorar el niño? ¿Crees que es una de esas cosas que son proporcionales? Sí, seguramente sí. Bueno, pues ya lo habéis oído todos. Muchísimas gracias, Samara, por haber estado conmigo esta tarde. Nos has ayudado un montón y, sobre todo, darte la enhorabuena porque yo alucino con lo de tu año, donde has ido escalando de seguidores, gracias al súper trabajo que estás haciendo en redes sociales con todas las ideas que subes y que das. Así que gracias por poner tu granito de arena en algo tan importante y que tanto ayuda en Honduras. Gracias por dejarme compartir mis ideas y espero que les hayan ayudado. Claro que sí, estaremos en contacto. Esta es tu casa, así que ya sabes que si quieres contarnos cualquier día algo más, solo tienes que escribirme y las puertas están abiertas. Gracias. Bueno, pues ya lo habéis oído. Hemos estado hablando con la psicóloga Samara Same y, sobre todo, ella lo que hace es que se ocupa ya de los niños que han sido diagnosticados de las edades 3 a 8 años, ha dicho, a súper trabajar la estimulación temprana de estos niños, ¿no? Y dependiendo de la patología que tengan, pues se puede enfocar más en una cosa o en otra. Bueno, habiendo dicho eso, hoy es un día muy especial para mí. No me voy a despedir como todos los días porque hoy tengo algo muy importante que contaros. Como siempre os digo, Under the Cocoa Tree es el mommy blog que tengo en Iconos, que por cierto, os animo a que le deis a like en Facebook, que es Under the Cocoa Tree, y en Instagram es Carla.de.herrera. Y me deis like y me contéis de qué queréis que hable. Si queréis que busque un tema en específico, lo podemos hacer. Muchos de estos temas que hablo han sido pedidos ya por personas que nos están viendo. Todo lo podéis ver también a través de Iconos Magazine, arroba www.iconosmag.com, y a través de las redes sociales de Iconos, que en todas son arroba Iconos IM, tanto en YouTube, el canal de YouTube, el Facebook y el Instagram. Bueno, habiendo dicho eso, hoy Iconos tiene un gran relanzamiento. Y digo relanzamiento porque era un proyecto que ya existía. Además de ser la mommy blogger en Iconos, también soy productora y soy luego también directora dentro de la revista. Y como productora, lancé hace, no sé, no habrá hecho el año, pero lanzamos un proyecto espectacular que se llama Buscando Sazón. Antes de la cuarentena, íbamos investigando sitios de comida urbana por todo San Pedro, nos limitamos la verdad que a la zona de San Pedro, y descubrimos los sitios más recónditos y a la gente más especial, los sabores más genuinos, y sobre todo lo hacíamos de la mano de personalidades o personas conocidas, a lo mejor en el ámbito de redes sociales, y si no, pues pseudo famosas, pero definitivamente influencers en el día a día de San Pedro, ¿no? Tuvimos invitados como Tita Torres, como Sulicalix, todo tipo de personas, Sassy Makeup, o sea, la verdad que muchos invitados, que cada uno nos iba hablando de su vida y de lo que ellos hacían, al mismo tiempo que saboreábamos los platillos más suculentos y deliciosos de sitios como Pollo Roxana, bueno, es que fuimos a ver varios, ¿no? Estuvimos en, déjame pensar, la verdad que me lo he pasado tan bien, las yuguitas de la prensa, quien no conoce esas yuguitas divinas, que están ahí en una calle de San Pedro, cerca del barrio Guamilito, estuvimos en el mero, mero Guamilito, donde Doña Estelina, que fue la primera que nos abrió las puertas, y hemos ido, la verdad, viendo diferentes sitios, ¿no? Carletas Dorian, platanitos, sitios de comida realmente mítica y sobre todo una identidad de Honduras callejera fantástica, ¿no? Sabores que llevan, pues, que llevan todo lo que luego nos han prohibido con la cuarentena y que de repente con tanto lavado de manos nos hemos puesto nerviosos y por un momento todo se paró. Luego reactivaron los restaurantes y entonces nosotros con Buscando Sazón estamos queriendo potenciar toda esta reapertura de los restaurantes que han podido sobrevivir esa cuarentena y también, sobre todo, ¿cómo decirlo?, apoyar, hay muchas personas que antes no cocinaban y que ahora de repente se han puesto a cocinar y están trabajando platillos, están haciendo deliveries, cosas que han surgido nuevas y nosotros queremos estar ahí para todos ellos. Creemos en la comida, yo creo que la comida es algo que entretiene muchísimo a nivel mundial, a la gente le encanta verlo, a mí me encanta verlo, o sea, si estoy zapeando y me encuentro un programa de comida, como que te quedas mirando, ¿no?, y te saboreas y es divertido porque además piensas, uy, me gustaría probarlo algún día o a lo mejor hacerlo en casa. El truco es que lo hemos decidido hacer virtual. Todo esto, si uno se pone a ello y lo piensa, pues, puede tener una dinámica virtual que es muy divertida. Estamos, bueno, hemos querido ir haciendo, ¿no?, una selección de personalidades que vayan a ir probando nuestros diferentes sitios y ¿cómo lo hacemos? Pues, mira, muy fácil. Nosotros tenemos la página de Instagram de Buscándose a Zona HN, que os invito a todos a que la sigáis. Y nuestro relanzamiento ha sido ni más ni menos que con Carlos Zúñiga, él que trabaja en la radio, que habla tan bien, una manera tan fantástica de expresarse. Como diríamos, en España tiene mucho salero, es un tío divertido. Y ayer él hizo un takeover de la página de Buscando Sazón. Hoy ese takeover se ha estado poniendo en el Instagram de Iconos Mac, que os animo a que lo veáis, arroba Iconos IM. Y él ayer tuvo la suerte de probar los platillos de Pascualillo, uno de los amigos de Buscando Sazón que pudimos visitar pre-cuarentena, pero que hemos decidido que sea nuestro primer restaurante a partir de esta apertura, ¿no?, de Buscando Sazón to go. Y mandó tres platillos para Carlos y sus amigos y compañeros dentro del trabajo, que disfrutaron y pudieron subir a través de las redes sociales de Buscando Sazón. Y hoy será el live, el estreno del live será hoy a las 7 de la tarde, donde tendremos a nuestra fantástica Helen Ventura, la presentadora de Buscando Sazón, que ella misma va a coordinar una entrevista con la persona de Pascualillos, que ya nos atendió anteriormente y está deseando de, bueno, volver a contarnos cómo ha sobrevivido la cuarentena y cómo podemos pedir de Pascualillos, cómo es el delivery y lo que damos es una oportunidad que estos restaurantes nos puedan contar si el menú ha cambiado o no ha cambiado y cómo podemos acceder a ello desde nuestras casas. Así que porque estemos en cuarentena no significa que no vayamos a comer igual de bien, no significa que lo urbano de San Pedro puede llegar hasta la puerta de nuestra casa, esos sabores y sobre todo queremos un poquito de entretenimiento y que todas estas personalidades, además de potenciar, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se dice? Sí, no, de potenciar más que nada de vivir a través de la comida de San Pedro, ¿no? Y de encourage, de animarnos, a animarles a todas estas personas a que sigan cocinando y que es algo muy bonito la gastronomía. Y la gastronomía en Honduras es fuerte, sabrosa y queremos saber todo y más de ella. Así que nada, con mucha ilusión os pido, por favor, que os conectéis 7 de la tarde. Ahí tendremos a todos nuestros patrocinadores que ya nos están patrocinando y respaldando en Buscando Sazón 2 Go. No te lo pierdas, Carlos Zúñiga es nuestro invitado. Bueno, Carlos Zúñiga ha sido nuestro elegido para lanzar el Buscando Sazón 2 Go y Pascualillo es el restaurante del que vamos a conocer todo, todo, todo. Así que 7 p.m. esta tarde en Iconos IM y Búscanos Sazón 2. Yo soy Carla Herrera para el Norte de Coco Chuy, que puedes encontrar siempre en Iconos Magazine. Yo soy Carla Herrera para el Norte de Coco Chuy.